Tiene andando de prisa, pero sin pena, si mi alma no se venía. Ya estamos de regreso, Uchi, eso a nosotros nos encanta. ¿Tú quieres saber cómo hacer un desinfectante natural a base de cáscaras de fruta? Ajá, y para saber eso, ¿cómo hacerlo? En casita está acá Carlos Amoretti, gerente comercial de Bionatural Solutions y Luis Flores, vocero de Pro Innovate del Ministerio de la Producción. Bienvenido, chicos, ¿cómo están? Bienvenido, muchas gracias. Cuéntanos de este producto. Bueno, mira, nosotros somos BNS, somos un emprendimiento que nació en el 2017 con la intención de aprovechar las cáscaras, los descartes de frutas que normalmente se tiene en la agroindustria y a través de eso, aplicando lo que es la economía circular, proveer soluciones naturales, ecológicas, que impacten de manera positiva tanto al medio ambiente como a las amas de casa y a las familias peruanas. Ahora, tú nos has traído, perdón, Uchi, tú nos has traído un poquito cómo es el procedimiento y cómo se hace esto, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, cuéntanos por favor sobre eso. Mira, los productos que nosotros tenemos acá o que les he traído esta mañana son desinfectantes 100% naturales, son desinfectantes orgánicos, alternativa ideal, perfecta, a soluciones convencionales como la alergía u otros desinfectantes que por ahí suelen ser tóxicos, ¿no? Claro. Sobre todo si tenemos en cuenta, pues, que en casa muchas veces no solamente somos nosotros como adultos, también hay niños. Mascotas. 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 Las plantitas también, ¿no? Las plantitas, como tú lo acabas de decir. Y es más, muchas veces adultos mayores, ¿no? Que suelen ser más susceptibles, ¿no? A los químicos, a los tóxicos que llegan, pues, con los desinfectantes convencionales y tradicionales que tenemos. Claro. Ahora, Luis, cuéntanos un poquito cómo llega este producto a la gente, de qué manera también la gente lo recepciona. Estos productos que han sido desarrollados por este emprendimiento gracias al financiamiento del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción ha permitido que el emprendimiento crezca desarrollando estos productos con innovación tecnológica porque hay conocimiento en el desarrollo de estas formulaciones, es conocimiento propio. Ellos tienen un laboratorio de investigación y desarrollo. Y esta línea de productos para el hogar la pueden encontrar en tiendas especializadas y también en sus redes sociales. Ahora, algo que nos llamó mucho la atención, que aquí tienen los frutos. ¿Con estos frutos son los que se hacen este tipo de productos? Bueno, he traído estos frutos para hacer una demostración de cómo es que usamos el desinfectante para frutas y verduras. En realidad, lo que nosotros estamos utilizando actualmente son cáscaras de frutos cítricos tropicales, llámese mandarinas, naranjas, limones. Entonces, nosotros a estas cáscaras les estamos dando una segunda vida. Las tomamos y a partir de esto extraemos los componentes antimicrobianos antifúngicos que nos permiten tener los productos que tenemos ahora en la mesa. Por favor, ¿nos puedes demostrar cómo haríamos la desinfección de las frutas? Claro que sí, Ursula. ¿Con el producto? Mira, este es nuestro producto que se llama Cumanat Alimentos. Es un desinfectante 100% orgánico, muy sencillo de usar. Únicamente dosificamos dos o tres cucharaditas en un litro de agua. A ver. Debe estar el ceguito por dentro, seguramente. Claro que sí. Ahí está. Aquí está. Muchas gracias. Entonces, aplicamos una. Dos cucharaditas chiquitas, ¿verdad? Con eso, suficiente. Con un litro de agua. En un litro de agua. En un litro de agua. Dos, tres cucharaditas en un litro de agua y ponemos a reposar nuestras frutas o verduras por cuatro minutos aproximadamente. Pueden ser arándanos, fresas, todo tipo de berries en general. Y también los vegetales que muchas veces vamos a comer en las ensaladas, como las lechugas u otros vegetales. Tres a cuatro minutos. Esperamos ese tiempo y ya las tenemos listas. ¿Lo coagamos o no hay necesidad? No necesita enjuagar. Ya no necesita. Así es. A eso le podemos quitar el agua, ponerlo en la red y de ahí ingerirlo con calma. Correcto. Ese es algo que nos ayuda bastante frente a soluciones como la lejía, ¿no? En el caso de la lejía, tú desinfectas y aún así tienes que volver a enjuagar porque la lejía te deja un sabor bastante fuerte y a veces un olor fuerte. Exacto. Y acá veo un desinfectante para nuestras mascotas. Así es. ¿Cómo lo podemos utilizar? Mira, te explico un poquito. Este es el Cumanat Pets, es un desinfectante, un antibacterial que se aplica a las patitas de las mascotas. ¿Cómo lo podemos aplicar? A través de un pañito, aplicamos por apreciación al pañito y luego se lo aplicamos a las patitas de las mascotas. Y esto es muy importante porque muchas veces tenemos un gatito, un perrito en casa que muchas veces lo sacamos a pasear y cuando regresan de la calle o donde los hayan llevado, regresan con muchos microorganismos. Y qué pasa luego, que tu mascota se sube a la cama, el sofá y eso está genial para desinfectar y poder libremente que ellos se suban donde quieran. Y además que no les afecta tampoco nada para la salud de nuestros engreídos. Por favor, menciónale a la gente dónde pueden adquirir estos productos. Nosotros estamos en tiendas naturistas como Flor y Fauna, que es una cadena bastante importante y reconocida en el Perú. Estamos en Verde Natural Market, estamos en Ticatani, estamos en supermercados como Franco Supermercado, que ellos tienen una locación en Arequipa y también acá en Surco. También estamos en Candy, me parece que ya lo repetí, Candy Supermercado que está en la Avenida Brasil y en otras tiendas naturistas. Muy prontamente ya estaremos ingresando a supermercados. Y de alguna manera también esa es una iniciativa para fomentarle a la gente y que puedan también tener este tipo de emprendimiento, ¿cierto? Exactamente. De hecho, este es un ejemplo para que los emprendedores vean que aquí en el Perú también se puede desarrollar tecnología y que tienen el apoyo del gobierno, en este caso de parte del Ministerio de la Producción a través del programa ProInnovate, que los puede ayudar desde que son emprendedores hasta que ya tienen el emprendimiento consolidado para que desarrollen innovaciones y puedan llegar mucho más fácilmente al mercado. Siempre está abierta la ayuda de los emprendedores. Sí, sí, tenemos ya en nuestra página web, que aprovecho para mencionarla, es www.gov.de gobierno.pe slash proinnovate. Entren a ver el calendario de concursos que ya se actualizó para este año, ya hay alrededor de 20 concursos en diferentes categorías, para emprendedores, para innovaciones, para entidades del ecosistema de innovación, en fin, que visiten los emprendedores esta página y cualquier consulta nos pueden buscar. Carlos, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, las mejores vibras con este emprendimiento que seguro te irá excelente. Y nosotros nos vamos al corte, mi querida Bucci, porque todavía venimos con Fátima, todavía venimos con Emilia, cómo irá ese platito de piso tan sabroso que vamos a comer. Ahora piso va a bailar marinera limeña con Fátima. También, le toca. Tiene que ver eso. No te muevas, estoy más conectado, ya regresamos. No te muevas, estoy más conectado, ya regresamos.